La policía identificó la matrícula del vehículo que disparó al limpiavidrios Juan Saucedo de 18 años e investigará si los disparos fueron realizados por el propietario del vehículo o por otra persona. Los códigos de la matrícula fueron proveídos por la víctima y confirmado por un testigo. El miércoles a las 21 horas sobre la calle Saturio Ríos de San Lorenzo, el limpiavidrios dijo que se disponía a cruzar la calle. En ese momento el semáforo dio verde y el conductor del vehículo aceleró bruscamente cuando el limpiavidrios se encontraba pasando frente a él. Ante esto el limpiavidrios le reclamó y el conductor reaccionó sacando un arma y realizando disparos a quemarropa. Otra versión que se maneja es que el joven habría ofrecido sus servicios al conductor. Este le dijo que no, pero el limpiavidrios volvió a insistir por lo que el conductor se habría molestado y reaccionó ante esta situación. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.